El pasado 3 de marzo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Prensa, instituido por Naciones Unidas. En ese marco, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó que los derechos humanos, las sociedades democráticas y el desarrollo sostenible dependen de la libre circulación de la información. Refirió que es esencial contar con un entorno mediático libre, independiente y seguro. Sin embargo, con demasiada frecuencia los periodistas son objeto de amenazas o de acoso y enfrentan obstáculos para cumplir su trabajo. Por su parte, Irina Bokova, directora general de la UNESCO, bajo el lema El acceso a la información y las libertades fundamentales es tu derecho, señaló que el recibir y difundir información en línea y fuera de línea constituye la piedra angular de la democracia, el buen gobierno y el Estado de Derecho. Es preocupante, sin embargo, como indicó la organización independiente Freedom House en su informe sobre el estado global de la libertad de prensa, que ésta continúa retrocediendo en el mundo y en 2015 registró su mínimo en 12 años, coartada por la guerra, el terrorismo, los gobiernos autoritarios, el crimen organizado, el populismo y el partidismo. Freedom House mencionó que solo una de cada siete personas del mundo vive en países con libertad de prensa. Agregó que cinco países americanos no tienen prensa libre, México, Honduras, Cuba, Ecuador y Venezuela. Pero solo Cuba está entre los dios peores del mundo en libertad de prensa junto a Corea del Norte. En Europa, tras el ataque a la revista satírica francesa Charles Leopoldo en enero de 2015, políticos y ciudadanos mostraron en las calles y en las redes sociales un gran apoyo a la libertad de expresión. Pero la efusividad acabó contrastando con las medidas contra la libertad de prensa, adoptadas por muchos gobiernos democráticos en todo el mundo, en aras de proteger la seguridad nacional. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas destacó que Siria fue el país más mortífero en el mundo para los reporteros el año pasado. Según el comité, allí mataron al menos a 14 periodistas y otros tres reporteros sirios que habían solicitado protección internacional fueron asesinados en Turquía. Pese a todo, el lado positivo del informe recuerda que muchos periodistas han sido tenaces y se han negado a ceder a las presiones que pretenden frenar la libertad de circulación de información. Como señala la UNESCO, cabe recordar que para que los ciudadanos participen en el debate público y puedan pedir cuentas a sus propios gobiernos y alcanzar una democracia participativa, deben tener acceso a medios de comunicación libres, pluralistas, independientes y profesionales. Esto fue Vértigo Mundial.